El grupo que impuso la mayor cantidad de hits en las radios y discotecas de Paraguay, aclamados por su estilo y originalidad, llegan, llegan. Un vertigo y urbanos. Un vertigo y urbanos. En Yasi Disco Club vas a tener una noche como pocas. Un vertigo y urbanos. Una potente descarga de show en vivo. Es mejor que te vayas preparando. Reservate para la mejor noche en Madrid, viernes 8 de febrero. La noche de Madrid se enciende y es diversión absoluta. Yasi Disco Club.